Hoy es un día histórico para nuestro municipio, por primera vez se desarrolla en la provincia de Buenos Aires una jornada municipal de muerte súbita y RCP. Pasaron por este salón diferentes especialistas que nos fueron explicando cuáles son las últimas novedades en materia de reanimación cardiopulmonar. Esto nos permitió aprender muchísimo, por otro lado también tuvimos un espacio para explicar cómo conseguimos esta política del municipio de Tigre. El intendente Julio Zamora siempre nos da mucha libertad al equipo, para que innovemos, para que seamos osados, para que vayamos un paso adelante. Ahora se viene una nueva etapa que tiene que ver con las aplicaciones. En el corto plazo vamos a estar poniendo a disposición de la ciudadanía una aplicación que nos va a permitir encontrar en el lugar donde hay un evento de esta naturaleza una persona preparada para que pueda asistir al vecino que tuvo un paro. Yo tuve un incidente corriendo una regata el día 6 de mayo sobre el río Sarmiento. Es producto de muchas de las políticas públicas que se emplean acá en Tigre porque un compañero de otro club sabía hacer RCP, otro médico que estaba de casualidad en el lugar también sabía hacer RCP y gracias a eso me mantuvieron hasta que llegó el servicio de emergencia de Tigre. Me mantuvieron con vida y pude estar acá hoy. Todos tendríamos que tener el curso de RCP hecho, todos los lugares tendrían que ser biológicamente protegidos, la mayoría posible. Sí, sí, para continuar con esto y que sea de forma exponencial. La reanimación y la muerte súbita es algo que le interesa a muchísimas personas y que quizás hay pocos espacios de debate sobre este tipo de cuestiones. Por eso lo pensamos como una jornada no solo de capacitación, sino como una jornada que nos permita compartir lecciones aprendidas y creo que estas propuestas son las que hacen atractiva la convocatoria y por eso también las personas se suman también para compartir sus propias experiencias.